En una forma especial, se reporta un caso sospechoso de coronavirus en nuestro departamento de Intibucá. Es por ello que rápidamente vamos a conversar con el doctor Giovanni Cardona, que nos dará más información. Sí, buenas tardes. Para comunicarle a la población, que como ustedes saben, estamos en una pandemia generalizada. El departamento de Intibucá no se ha quedado atrás y pues, aparte del caso, el único caso que tuvimos la semana antepasada, que fue un paciente procedente de San Andrés de Intibucá, hoy tenemos un caso, se podría decir autóctono, o sea, sospechoso. Es una paciente de 42 años, está embarazada, por lo cual tenemos que tener en discreción porque está sospechoso. La situación es que la paciente se encuentra estable, no tiene dificultad respiratoria y actualmente ahorita está siendo evaluada en el hospital el doctor Enrique Aguilar Serrato. De ser afirmativo lo que es este caso de coronavirus, ¿va a ser atendida en el hospital de área doctor Enrique Aguilar Serrato o va a ser trasladada a algún otro centro de acopio que sea habilitado en esta ciudad? Bueno, cuando los pacientes son valorados y el paciente puede manejar su proceso respiratorio que no afecta la salud, no indica neumonía porque estas enfermedades se complican con neumonía, se puede manejar en autoaislamiento en su vivienda. Pero si en caso, la vivienda en caso de esta señora no reúne las condiciones, ahorita pues puedo comentar ya y decir, certificar que ya tenemos el sitio de albergue de pacientes sospechosos que va a ser la antigua normal de Occidente que lo conocíamos antes hoy, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en donde se está adecuando para aislar o llevar a todos los pacientes sospechosos o contactos que haya tenido cualquiera de los pacientes para darle seguimiento y que no necesiten hospitalización. Acuérdense, todos los que entran al hospital son los pacientes que están comprometidos. La sala no va a dar abasto en caso de que tengamos casos sospechosos en la sala de aislamiento. Ahí solo van a estar prácticamente los casos severos y los que necesiten intubar o necesiten oxígeno o otro tipo de maquinaria, pues van a ser trasladados al hospital del Tórax. Ya para finalizar, de igual manera ya mandaron ustedes las pruebas al laboratorio para identificar si es positivo o no el caso de coronavirus y de igual manera es preocupante porque usted menciona que es una señora de 42 años y está embarazada. Sí, la situación es que ante la duda pues nosotros ya estamos preparando, tenemos la muestra ahorita aquí en la región sanitaria departamental de Intibucá, va a ser enviada en cualquier momento, estamos preparando la muestra, acuerde que está altamente contagiosa, tenemos que proteger al motorista que va en traslado de la muestra y pues entonces el día de hoy tarde estaría llegando la muestra y estaríamos en unas 48 horas sabiendo los resultados, ya que el país cuenta con más de 4 mil pruebas listas para abordar todos los casos que son potencialmente sospechosos. Y también quería agregarle de que nosotros a nivel departamental tenemos cinco centros de acopio donde vamos a estar habilitados permanentemente, los cuales son Colomuncagua, Camasca, San Juan, Otoro, el CID de la Esperanza, Yamaranguila, donde nosotros vamos a estar evaluando un paciente que llegue con tos, con dificultad respiratoria, le vamos a dar el triaje que le llamamos nosotros y si amerita aislamiento en casa lo vamos a mandar a casa con todos los medios de bioseguridad, educación y si amerita traslado al hospital, pues necesitaríamos estarlo enviando al hospital. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del doctor Giovanni Cardona, epidemiólogo del departamento de Intibucá. De igual manera en este caso sospechoso de una señora de 42 años de edad que está embarazada. Entonces vamos a esperar los resultados para ver si es positivo o es negativo. Eso es lo que puedo informar a esta hora del día. Rápidamente, retorno con ustedes. Hasta los estudios.